Estamos en un momento relevante, importante, como nunca antes habíamos conocido, y que debe marcar el inicio de una ceuta, basada en un nuevo modelo económico, una nueva estructura económica, hecha entre todos y para todos. Luz verde del Pleno al presupuesto para el año próximo, defendido esta mañana por la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública. La Asamblea ha aprobado de forma inicial el documento que deberá refrendarse a otro pleno a principios de año. Muy buenas noches, arrancamos las noticias en la televisión pública. Con un total de 11 aulas cerradas por COVID, la asistencia a los centros educativos hoy no ha llegado ni a la mitad. Y es que muchos padres han optado por que sus hijos no vayan al colegio ni hoy ni durante los otros días que quedan ya de trimestre, para evitar contagios o cuarentenas que puedan poner en peligro la noche buena. Este lunes se han notificado 42 nuevos positivos. Y esta mañana, delegadas de comisiones obreras han convocado una concentración en la puerta principal de la residencia de Cruz Blanca. El motivo ha sido el impago de la paga extraordinaria. No es la primera vez que sufren retrasos en el pago, aunque esperan que mañana martes ya aparezca el ingreso en sus cuentas. Con esta concentración han querido dejar claro que esto no puede volver a pasar. Entonces, desde comisiones obreras vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder. La noche buena estos trabajadores no la van a pasar sin cobrar la extra. El próximo paso es la inspección de trabajo y cualquier medida de la asesoría jurídica que está al servicio de los trabajadores. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para que no tengamos que llegar a esa situación tan drástica, pero si lo tenemos que hacer, no nos vamos a amedrentar. También se han vuelto a concentrar los transfronterizos, aunque esta vez han regresado a las puertas de la delegación del gobierno, con cruces en sus mascarillas y pancartas para expresar un mensaje claro. Ya no tienen más que decir, solo esperan soluciones y durante la concentración han denunciado también la situación de los hijos de estas personas, que al estar en un limbo legal tampoco tienen documentación. Ya estamos hartos de hablar, ya hemos hablado, ya hemos dicho todo y estamos esperando soluciones, a ver si hay alguna solución. Fíjate, el niño aquí indocumentado, sin papeles, hasta la vacuna tuvo que pagarla. ¿Qué más tenemos que decir? Hemos dicho todo y estamos hartos de hablar y a la espera de soluciones. Con 19 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones, ha sido aprobada de forma inicial el presupuesto de la ciudad para 2022. La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública considera que dicho documento llega en un momento relevante y que debe marcar el inicio de una ceuta basada en una nueva estructura económica hecha entre todos y para todos y cimentada en el consenso y la generosidad. Los presupuestos para 2022 constan de una dotación de 389 millones de euros, un hito histórico tal y como lo ha definido la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública y que supone un incremento de casi el 18% gracias en gran medida a las transferencias previstas por parte de los fondos Next Generation, fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el programa operativo correspondiente a las anualidades 2021-2027. La estrategia seguida por la ciudad para hacer frente a las crisis generadas durante 2019, 20 y 21 tiene un triple carácter, económico, social y sanitario. Respecto a las ayudas a los sectores económicos, se tiene una actitud continuista con respecto a las programadas en 2020, generándose dos líneas de ayuda adicionales a las existentes. Estableciendo cuatro ejes fundamentales. El primero, la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes se subdividen igualmente en diez políticas palanca y estos en 30 componentes en los que se basan la recuperación y la modernización del Estado español y por ende de Ceuta. En el ámbito de los servicios sociales, Chandiramani destaca como principales hitos las ayudas concedidas en los diferentes programas que esconden verdaderas situaciones de vulnerabilidad. El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata, proyecto piloto de itinerarios de inserción para beneficiarios del ingreso mínimo vital, la ampliación de la residencia de mayores de la Virgen de África y el albergue para personas sin hogar. En 2022 no se prevé de momento aportación alguna del Estado para el fondo COVID, pero la ciudad, ante la previsión de posibles repuntes, la vacunación de la tercera dosis y posibles contingencias que puedan surgir, ha dotado una partida de fondo COVID y otras emergencias. Hemos dotado un fondo propio con recursos propios de tres millones de euros, aunque creemos que la situación epidemiológica todavía latente provocará que el Estado tenga que poner en marcha un fondo COVID. Estaremos atentos para poder utilizarlo y poder traer a pleno las correspondientes modificaciones presupuestarias. El diputado de la refundada Caballas, ahora bajo el nombre de Ceuta ya, ha justificado su apoyo a los presupuestos de una manera condicionada por la dificultad actual. De ahí que su voto favorable sea fundamentalmente en evitar la confrontación y apostar por la Unión. En otra situación, según dice esta formación, impugnaría los presupuestos, pues afirman que estos llevan dos lustros invariables en cuanto a desatender las desigualdades sociales. En estos presupuestos, afortunadamente, hemos logrado incluir la puesta en marcha de una campaña anti-bullying en el ámbito educativo para tratar de concienciar y evitar situaciones de acoso de violencia, tanto en las aulas como fuera de ellas. Pese a todas las deficiencias apuntadas, esta formación política antepone el ejercicio de responsabilidad a cualquier otro interés, aun reconociendo que es mucho lo que le separa de sus planteamientos con el Partido Popular. Aún así, estamos ilusionados por cambiar, por corregir, en la medida de nuestras posibilidades, el rumbo de Ceuta hacia un horizonte de igualdad y justicia social, que aunque lejano, creemos que hoy se acerca un poquito más, gracias a nuestra humilde contribución. Entre sus propuestas introducidas en el documento presupuestario, una partida para mejorar las pensiones no contributivas, retomar el proyecto del edificio polifuncional del Príncipe, creación de un centro de investigaciones acuáticas, introducción de una medida para la salud mental de los jóvenes y la implantación de una unidad de radioterapia. No entiende que un tema tan sensible haya sido despachado una y otra vez bajo criterios de rentabilidad. Es sonrojante. Por su parte, Fátima Hamed ha sido crítica con los presupuestos de la ciudad. La portavoz de MDIC, AFEA, que son las mismas políticas de hace 20 años, y afirma que estos presupuestos no dan solución a la falta de empleo y vivienda, por lo que se ha obtenido y asegura que presentará enmiendas para mejorar los presupuestos. La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía concluye de los presupuestos de 2022 el continuismo de las políticas del Partido Popular. Todo se repite año tras año. Las mismas memorias, los mismos proyectos, repiten como loros una y otra vez y la misma forma de hacer política, solo apta para el Partido Popular y sus allegadas. Fátima Hamed insta al Gobierno a que incluya la cláusula de indisponibilidad para los fondos europeos y los procedentes del Gobierno central. Deberían declararse indisponibles hasta que sean efectivamente asignados, tal y como les recomienda el interventor en su informe económico-financiero. También tiene que usted declarar indisponibles esos 5 millones que han solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tal y como expone en su memoria. En opinión de la líder de MDIC, estos presupuestos no resuelven los problemas de empleo y vivienda que padece la ciudadanía ceutí y advierte de que presentará enmiendas para mejorar el documento de los presupuestos. La realidad es incontestable. Prometen, hablan, pero luego no hacen absolutamente nada. Algo hacen, sí, algo hacen. Pero compare entre lo que se presupuesta y lo que se hace. Y una vez más, la tensión ha vuelto a apoderarse del Pleno de la Asamblea durante la intervención de Vox debido a los constantes descalificativos del portavoz del grupo político que no ha dejado títere con cabeza. Ha insultado a diputados, a periodistas y a miembros del Partido Popular. Una actitud que, por supuesto, no ha sido aprobada por el resto de la Asamblea. Por cierto, este partido ha votado no. Poco aporte y muchas faltas de respeto. Así podría resumirse la intervención de Vox durante el Pleno de Presupuestos, el más importante del año, que se ha celebrado esta mañana y en el que, lejos de hablar de medidas para mejorar o no el documento, el portavoz de la formación se ha limitado a llevar a cabo insultos y descalificaciones a los diputados allí presentes. Hoy, además, Verdejo ha ido más allá y ha faltado el respeto directamente a personas del Partido Popular, que ni estaban ni formaban parte del debate, haciendo referencia además a su orientación sexual. Ataques que han vuelto a hacer que la tensión se apodere de la Asamblea, tras un discurso que el Ejecutivo no ha contestado, debido precisamente a eso, al tono empleado y a los constantes descalificativos que el presidente de la ciudad ha calificado acertadamente como repugnantes. Y el PSOE ha apoyado los presupuestos del Ejecutivo Ceutí y lo ha hecho tal y como ha explicado Juan Gutiérrez por responsabilidad. Ha recordado que estos no son los presupuestos que su partido hubiese elaborado, pero que ha apostado por trabajar todos juntos para salir de las crisis sucesivas que se están efectuando en nuestra ciudad. Los socialistas además han incluido en estos presupuestos varias partidas de marcado carácter social. Reconocemos que no son los presupuestos que hubiésemos elaborado y querido para nuestra ciudad, pero hoy quiero dejar aquí una cosa muy clara. Nosotros no estamos votando a favor del Gobierno, estamos votando a favor de lo que en estos momentos necesita Ceuta y los Ceutíes. Eso que le quede claro aquí a todo el mundo. Porque decir no a los presupuestos es decir no a los fondos que llegan a nuestra ciudad. Porque decir no a los presupuestos es decir no a la subida salarial del 2% a los funcionarios. Y porque decir no a los presupuestos es bloquear nuestra ciudad. Y el Grupo Parlamentario Socialista no está en política para bloquear nada, sino todo lo contrario. Gutiérrez apunta que ahora la unidad es necesaria para superar los difíciles momentos que ha pasado y está pasando en nuestra ciudad. Los socialistas estamos aquí para trasladar tranquilidad, certeza y esperanza a los y a los Ceutíes. Sobre todo a los que peor lo están pasando. Es por ello que estamos convencidos que tenemos que hacerlo unidos. Unidos para salir de la situación que nos encontramos después de las crisis que nos han azotado durante estos dos últimos años. Porque pensamos que esto es una empresa de todos y todas. Y solamente con la unidad y el trabajo podremos iniciar la recuperación de nuestra ciudad. Un presupuesto que no es el de los socialistas, añade Gutiérrez, pero que afirma es preciso apoyar para dejar aparte los partidismos y remar todos juntos. Hemos trabajado intensamente para que los presupuestos del 2022 sean más solidarios y sean más para las personas. Sabemos que no son nuestros presupuestos, repito, sabemos que no son nuestros presupuestos, pero también sabemos que Ceuta lo necesita. Y dentro de nuestras posibilidades hemos conseguido que sean unos presupuestos para atender parte de nuestra sociedad, que sean unos presupuestos para intentar acabar con las desigualdades, que sean unos presupuestos para intentar acabar con la Ceuta que avanza a dos velocidades y que sean unos presupuestos basados en la justicia social. Juan Gutiérrez ha destacado los avances sociales que va a traer consigo este presupuesto gracias, ha dicho, a la aportación de su partido. Mejorar el estado de las barriadas, el servicio al ciudadano, la educación, la asistencia social, el medio ambiente, la movilidad y la dotación de material y vehículos para la policía local y bomberos. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Rontomé, ha aludido al incansable trabajo para minimizar los efectos negativos de la pandemia y se ha referido a las tres crisis que sufrió Ceuta en 2019 cuando Marruecos impuso restricciones, en 2020 por la pandemia y este año la crisis migratoria. Por ello ha defendido los presupuestos como una forma de dar respuesta a dichas crisis. El portavoz popular señaló la necesidad de aprobar estos presupuestos para superar las tres crisis superpuestas que afectaron a Ceuta. Sí voy a insistir en la necesidad que tiene la ciudad y los ciudadanos de Ceuta de que estos presupuestos se aprueben y tengamos un instrumento que sirva para poner en marcha las políticas necesarias para superar las graves crisis que estamos padeciendo. También lo hizo aludiendo al incansable trabajo para minimizar el impacto sufrido con el acuerdo con los grupos políticos para la incorporación de diversas sensibilidades. La crisis migratoria de mayo estuvo a punto de hacer caer la ciudad. Fue una situación próxima al abismo, pero pudo salvarse gracias a la actuación conjunta de las administraciones, a la movilización del ejército, al compromiso de casi todos los grupos políticos de la Asamblea e incluso al apoyo de las instancias europeas que por primera vez tomaron de una postura favorable y decidida sobre la existencia misma de Ceuta como frontera sur de la Unión Europea. Y concluyó su intervención situando en el presupuesto motivo de debate como la forma de plasmar las líneas estratégicas en un documento esencial para marcar líneas fundamentales a futuro. Hablamos ahora de la situación sanitaria y es que el impacto de esta sexta ola en Ceuta no cesa. Hoy han sido notificados 42 nuevos positivos. Las personas en cuarentena alcanzan ya las 1.164. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 851,52 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en riesgo muy alto. En cuanto a la presión hospitalaria, esta continúa siendo baja, ya que solo 5 personas están ingresadas. Los casos activos en nuestra ciudad son en estos momentos 496. Y alrededor del 50% del alumnado Ceuti ha decidido no acudir este lunes a clase para evitar contagios o cuarentenas cuando faltan tan solo 4 días para Nochebuena. Los altos datos de contagios diarios, así como el hecho de que el trimestre esté prácticamente finiquitado a falta de solo dos días para las notas, han motivado que muchos padres hayan decidido reservar a sus hijos y dejarlos en casa. Un hecho que se ha notado esta mañana al ser menor la afluencia de personas y vehículos que se dirigían a los centros escolares. 95 alumnos y 33 profesores son positivos por COVID en estos momentos. Los aislados son en total 494 estudiantes y 40 docentes, siendo 11 las aulas cerradas. De ellas, 5 pertenecen a infantil y 6 a primaria. Los centros afectados son el José Ortega y Gasset, Maestro José Acosta, Ciudad de Ceuta, Ramón y Cajal, Mare Nostrum, Lope de Vega, Beatriz de Silva, Santa María Micaela y La Inmaculada. Y la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se otorgue una autorización de comercialización condicional a la vacuna frente a la COVID-19 desarrollada por Novavax. Novavax, el nombre comercial de este medicamento, previene la enfermedad en personas a partir de 18 años y es la quinta vacuna que recibe el visto bueno de los reguladores europeos, tras las impulsadas por Biotech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Novavax es la primera vacuna aprobada que utiliza una plataforma diferente, ya que está basada en proteínas recombinantes. Según datos aportados por la delegación del gobierno, el 92% de los trabajadores que se acogieron a un ERTE en su empresa se ha reincorporado a su puesto de trabajo. Solo un 8% de los 3.331 ERTE que hubo en Ceuta siguen en dicha situación. Únicamente 268 ceutíes continúan acogidos a los expedientes de regularización temporal de empleo. Los transfronterizos han vuelto a concentrarse un lunes más y ya van decenas, esta vez de nuevo a las puertas de la delegación del gobierno, con cruces en sus mascarillas y pancartas para expresar un mensaje. Ya no tienen más que decir, solo esperan soluciones. Durante la concentración han denunciado también la situación de los hijos de estas personas, que al estar en un limbo legal tampoco tienen documentación. Ya estamos hartos de hablar, ya hemos hablado, ya hemos dicho todo y estamos esperando soluciones, a ver si hay alguna solución. Fíjate, el niño aquí indocumentado, sin papel, hasta la vacuna tuvo que pagarla. ¿Qué más tenemos que decir? Hemos dicho todo y estamos hartos de hablar y a la espera de soluciones. Y otra concentración se ha llevado a cabo a primera hora de este lunes. Hablamos de las trabajadoras de Cruz Blanca en la puerta principal de la Fundación debido a la preocupación por el impago de la paga extra del mes de diciembre. Esta mañana, delegadas de Comisiones Obreras de Ceuta han convocado una concentración en la puerta principal de la Residencia de la Cruz Blanca. El motivo de la misma ha sido el impago de la paga extraordinaria por parte de la empresa Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a sus trabajadores. No es la primera vez que sufren retrasos en el pago, y es que ya hubo retrasos en la nómina del mes de noviembre. El mes pasado tuvimos problemas, tuvieron problemas los trabajadores de Cruz Blanca con el salario, la paga de salario. Estuvieron hasta el día 5 justo para pagar. ¿Qué pasó? Que como fue el día 5, cobraron una parte, pero el resto cobraron el día 7. Es por ello que a través de esta concentración Comisiones Obreras exige que la empresa abone de inmediato la paga extra estipulada para el 15 de diciembre. Tras el transcurso de esta concentración, el abogado de la empresa aseguraba dar solución al problema durante el día de hoy. El abogado me dice que mañana en cuanto llegue a la cuenta de Hermanos Franciscanos se hará el ingreso a todos los trabajadores mañana. Me ha dicho que no va a correr peligro la paga del mes que viene, pero hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. De no abonar la nómina de inmediato, Comisiones Obreras pondrá en conocimiento de la inspección de trabajo este incumplimiento para que la autoridad laboral pertinente proceda a tomar las medidas oportunas. Y es que con esta concentración también han querido dejar claro que esto no puede volver a pasar. Entonces desde Comisiones Obreras vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder. La noche buena estos trabajadores no la van a pasar sin cobrar la extra. El próximo paso es la inspección de trabajo y cualquier medida de la asesoría jurídica que está al servicio de los trabajadores. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para que no tengamos que llegar a esa situación tan drástica, pero si lo tenemos que hacer no nos vamos a amedrentar. Y el campus universitario ha sido el escenario de las octavas jornadas sobre ámbitos y perfiles del educador social. El objetivo ha sido acercar la realidad de esta profesión a sus alumnos. Una de las charlas ha sido dedicada a contar la experiencia de varias entidades a la hora de responder a la crisis migratoria que vivió Ceuta en mayo. Esta crisis migratoria tuvo un gran impacto en nuestra ciudad y se abordó desde diferentes ámbitos y uno de ellos es el sanitario, el epidemiológico, que es el que corresponde a la consejería. Entonces, toda la colaboración que Protección Civil pudo ofrecer y dar en todos los momentos aquellos que tuvimos que montar todos los albergues y todas las cosas de cama y comida y todo. Entonces, es lo que vamos a explicar para que la gente sepa el agravio tan grande que entró en Ceuta y el colapso tan grande que se formó en la ciudad. Estas jornadas van a desarrollarse durante dos días. El segundo estará enfocado al mundo laboral que van a encontrarse los alumnos de esta rama profesional. Ya para el segundo día se centra más en expectativas laborales. Para ello, contamos con una representación de entidades socioeducativas de nuestra ciudad. Son entidades que trabajan de forma muy estrecha con la facultad. Todos los años reciben alumnos en prácticas. Entonces, bueno, pues este espacio es crearles ese espacio para que se presenten, para darse a conocer y, sobre todo, que den a conocer programas sociales que en ese momento lo estén trabajando, que sean interesantes o que tengan ese grado de sensibilización y que en breve pues algunos alumnos nuestros formarán parte de ese equipo de trabajo al incorporarse a sus prácticas. Y, efectivamente, para cerrar las octavas jornadas contaremos con dos representantes de Copesa y con estudiantes de diferentes cursos académicos. Y se trabajarán lo que son las expectativas laborales. Esta tarde ha tenido lugar la entrega de premios del concurso de escaparate navideños de la Cámara de Comercio. Los galardonados han sido bailarinas en el primer puesto, Calú en el segundo y Equivalenza Ceuta en el tercero. También la Cámara de Comercio, con la financiación de Procesa, organiza el concurso Tus Compras en Jadú tienen premio, con el que se busca incentivar las compras realizadas en los establecimientos de dicha barriada. Así, las personas que compren en alguno de los establecimientos adheridos de la zona de San José y suban su foto al Facebook de la Cámara, entrarán en el sorteo de cinco vales por el importe de 100 euros para gastar en los establecimientos adheridos al concurso. Y este martes 21 de diciembre va a tener lugar la inauguración y primer pase del videomapping de Navidad. La cita es a las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución, frente al Edificio Trujillo. No se lo pierdan, aunque eso sí, respetando todas las medidas de seguridad. La Cámara de Comercio Esta mañana ha comenzado la labor de asfaltado desde la esquina del Paseo de las Palmeras con la Plaza de la Constitución. Como saben, con motivo de la ejecución de la segunda capa de asfaltado, la primera se realizó en el mes de septiembre, en la obra del Paseo de las Palmeras y la calle Drisis, varios puntos de la zona están sufriendo desde mediados de noviembre diversos cortes de tráfico. Y según Facua Consumidores en Acción, Ceuta es la segunda localidad más barata en lo que a tarifa de taxi se refiere. La más barata es Las Palmas de Gran Canaria. Estos han sido los resultados obtenidos después de comparar 56 municipios de nuestro país. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Según las previsiones, los cielos seguirán cubiertos durante la jornada del martes, aunque las lluvias no terminarán de llegar, al menos mañana. El viento continuará de levante, un levante suave y las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios, entre los 17 y los 13 grados. Sí, romperá llover el miércoles cuando se esperan precipitaciones durante prácticamente toda la jornada. Las temperaturas irán ligeramente al alza y el viento pasará a soplar de sureste. Y esta tarde se ha inaugurado la exposición de pintura del artista Vicente Martínez, bajo el título Toma de Contacto. Esta muestra podrá visitarse hasta el 20 de enero en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. La muestra, en pequeño formato, nos transporta a la pintura moderna expresionista, faubista e incluso cubista de principios del siglo XX, aunque con una dimensión personal e inequívoca que caracteriza al autor de manera singular. Quizás la única suerte es que se me nota mucho lo que me gusta. Entonces aquí hay expresionismo, porque el expresionismo alemán es lo que más me gusta. Hay algo de fobismo, de los fobistas, y después hay un acercamiento al cubismo. Entonces, bueno, esas son las tres cosas que más o menos hay aquí. De todas formas, hay muchísimo más en la casa, pero claro, como primera exposición pienso que está más o menos equilibrada. En cuanto a sus inicios, como pintor, Vicente Martínez rememora situaciones y recuerdos. Un pintor involuntario. De entrada me encanta ser pintor, pero bueno, mi profesión fue enfermero, me jubilé hace poco. Mi padre pintaba muy bien, fue un pintor semiprofesional. Había muchos libros de pintura en mi casa y yo prácticamente tuve una cultura grande sobre la historia y de la pintura. Intenté de forma fracasada hacer dos intentos en los noventa. Mi padre ya estaba muy deteriorado como para enseñarme. Me compré varios libros de José María Parramón, pero bueno, lo intenté y bueno, y lo dejé. Creativo, teórico y estudioso, su incursión en la pintura le ha hecho aglutinar un gran número de obras, volcándose en los pinceles una vez jubilado. Tengo cuadros colgados, tengo cuadros en las esquinas, en el pasillo, debajo de los CDs, tengo un arcón que me hizo un carpintero de tres metros y medio lleno hasta arriba. Tengo casi cuatro álbumes grandes en A4 y tengo casi 150 o 200 pinturas en papel de acuarela. Pues ya nos vamos. Ahora les dejamos con Javier Navas y el Club Deportivo con todo el deporte del fin de semana. Que sean muy felices y pasen buena noche. Música Gracias por ver el video.